¿Qué es la palabra del diputado Mena? Tiene la palabra el diputado Mena. Gracias, presidente. Destacando que, como se ha dicho aquí, este proyecto de ley avanza e implica avanzar sobre cuestiones pendientes, largamente habladas y comprometidas, como es el caso, por ejemplo, del impuesto a la renta financiera, que implica mejorar también la condición de la cuarta categoría de los trabajadores o de quienes se desempeñan como autónomos, que de esta forma ven mejoradas las deducciones que pueden tomar. De todo lo que se ha dicho por parte del mismo informante de la comisión y haciendo propias esas palabras y el apoyo a este proyecto, quiero sí advertir y señalar sobre lo que entiendo se ha deslizado como error en el despacho de mayoría, que es el artículo 49, que introduce un agregado, un párrafo final al artículo 79 de la ley del impuesto a las ganancias, que no estaba contenido en el proyecto que remitió el Poder Ejecutivo y que implica grabar aquellas indemnizaciones que se pagan con motivo del cese de una relación laboral y también todos aquellos conceptos que se paguen con motivo de un cese, no por despido de una relación laboral. Entendemos que se hace referencia al cese, a la desvinculación por mutuo acuerdo del artículo 241 de la ley de contratos de trabajo. Digo que debe tratarse de un error porque, por otro lado, se mantiene en su redacción actual el artículo 20, inciso I, que es el que declara en forma expresa, como no alcanzada por el impuesto a las ganancias, a las indemnizaciones que se paguen con motivo de las desvinculaciones laborales. De modo tal que este artículo 79, este párrafo final del artículo 79, cuya introducción propone el artículo 49 del proyecto, viene a quedar a contramano de la exención que plantea el artículo 20, inciso I, y que es de toda justicia, porque estamos hablando de las indemnizaciones por despidos. Si bien es cierto que esta disposición, este párrafo que se agrega, limita la imposición a lo que tiene que ver con lo que excede de las indemnizaciones que están fijadas o tarifadas por la ley laboral, es decir, aquellas que implican un plus, como es habitual en muchas desvinculaciones tomadas por mutuo acuerdo, y si bien es cierto que técnicamente no son indemnizaciones las que se pactan o acuerdan en el marco de las desvinculaciones de los llamados retiros voluntarios del artículo 241 de la ley de contratos de trabajo, no menos cierto es que la Corte ya tiene una posición fijada en esta materia, caso concreto, el caso Cuevas, el caso de Lorenzo, y específicamente en lo que tiene que ver con los montos que se pagan por acuerdos de retiro voluntario, en el caso Negri Fernando del año 2011, en donde la Corte expresamente dijo que justamente que pese a no ser indemnizaciones, no tener el carácter de habitualidad de pago que se realiza con un carácter habitual, están al margen de la tributación del impuesto a las ganancias. Así que quería hacer este señalamiento, dejar hecha la advertencia para que al momento de votar en particular este despacho, se tenga el cuidado de eliminar directamente esta introducción que como último párrafo del artículo 79 de la ley del impuesto a las ganancias está proponiendo el artículo 49 del despacho de mayoría. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.